llegados a este punto ya podemos llevar a cabo el ensayo como tal de compresión de nuestros núcleos de concreto una vez se ensaya la muestra de núcleos de concreto que de acuerdo con la ACI 318 bienvenidos a tu canal construcción práctica el día de hoy hablaremos acerca del ensayo de compresión de núcleos de concreto conforme a la norma ASTM C42 si bien es cierto los núcleos de concreto se deben ensayar con las mismas normas y procedimientos que los especímenes cilíndricos de concreto elaborado es decir los cilindros de concreto normales que se toman en el proceso de control de calidad de las mezclas frescas de concreto sin embargo el día de hoy vamos a enfocarnos en los detalles que diferencian los cilindros de concreto de los procedimientos prácticos para los núcleos de concreto aquí tenemos un molde para elaborar cilindros de concreto de 4 pulgadas de diámetro por 8 pulgadas de altura de aquí se obtienen cilindros de concreto que van a cumplir con unos diámetros exactos unas alturas exactas y una relación altura diámetro exactamente de 2 sin embargo para nuestros núcleos de concreto que son los que estamos estudiando el día de hoy podemos tener una variación en los diámetros y en las alturas por ejemplo aquí tenemos un núcleo que no está cumpliendo exactamente la relación mínima permitida para llevar a cabo el ensayo de compresión de núcleos de concreto en los núcleos de concreto vamos a hacer vamos a seguir unos procedimientos que nos permiten mitigar o corregir los tipos de imperfecciones que se pueden presentar en los núcleos el primer procedimiento es llevar a cabo el corte de las caras de los núcleos con el objetivo de darle planitud a estas caras porque el núcleo después de la extracción viene partido en sus puntas entonces deben cortarse esas puntas y dejarla lo más lisas posibles esto es posible obtenerlo con un corte con disco de diamante el cual da muy buen acabado damos buen acabado pero finalmente aunque tengamos caras lisas no necesariamente esas caras van a quedar paralelas entre sí o perpendicular al eje del núcleo por este motivo está especificado el procedimiento de refrentado por métodos refrentado adherido o refrentado no adherido exactamente en qué momento o bajo qué circunstancias debemos llevar a cabo el refrentado de un núcleo de concreto recordemos que la STM C42 es la norma de ensayo que nos indica los procedimientos para la obtención y ensayo de núcleos de concreto sin embargo esta misma norma nos indica que el procedimiento de ensayo y los requisitos que debe cumplir el espécimen cilíndrico de concreto deben ir de acuerdo con la STM C39 que es la misma norma de ensayo de especímenes cilíndricos de concreto normales que elaboramos en obra para el control de calidad del concreto del proyecto teniendo en cuenta lo anterior la STM C39 nos indica que los especímenes de concreto deben cumplir con unos requisitos de planitud de sus caras y de perpendicularidad de sus caras respecto al eje del espécimen por esta razón la STM C42 la de los núcleos nos dice que debemos proceder a hacer el refrentado de las caras de los núcleos mediante métodos adheridos cuando no se cumple el requisito de perpendicularidad del eje respecto a las caras asimismo cuando no se cumple con el requisito de planitud de las caras se debe proceder con el refrentado mediante métodos adheridos o métodos no adheridos por qué es importante tener en cuenta esta diferenciación en general los métodos de refrentado adherido suelen ser un poco más difíciles de llevar a cabo que los métodos de refrentado no adherido a qué me refiero el método de refrentado no adherido consiste en ubicar el especímen sobre una almohadilla de un material elastomérico que en este caso normalmente se usa el neopreno de tal manera que el especímen al reposar sobre esa cara tiende a nivelarse porque se trata de una superficie flexible que al mismo tiempo cumple con unos requisitos de resistencia y de dureza no obstante el método adherido se refiere al uso de azufre de azufre de mortero de azufre caliente que al alcanzar su punto de fusión llega a un estado líquido y nos permite usarlo como molde para darle un acabado y corregir la perpendicularidad al mismo tiempo la planicidad de las caras de los especímenes cilíndricos de concreto los requisitos para el refrentado con mortero de azufre se indican en la STM C617 lo principal lo más importante tener en cuenta cuando se lleva a cabo los procedimientos de refrentado conforme la STM C617 es los controles de temperatura que en esta norma se indican y los controles de calidad previos a la mezcla de ese mortero de azufre para que esa mezcla cumpla con la resistencia mínima para poder garantizar la calidad del refrentado de los núcleos es decir se debe garantizar que por lo menos ese mortero de azufre tenga una resistencia superior a la de los núcleos de concreto que vamos a ensayar y este requisito es el principal y en algunos casos es muy difícil de obtener porque porque en la medida en que hemos venido avanzando en la calidad de las mezclas de concreto en la práctica se están usando concretos de resistencias altas y alta me refiero a superiores a 5000 PSI o 35 MPA para estos casos es muy difícil obtener mezclas de mortero de azufre que alcancen una resistencia superior a 35 MPA ojo en dos horas porque es lo que la norma nos indica que deben alcanzar su resistencia mínima a las dos horas después del vaciado o después del fundido de esa capa de mortero de azufre esos morteros de azufre se deben ensayar con también con su procedimiento específico de elaboración y ensayo de cubos de azufre no es un procedimiento arbitrario ya está estandarizado y debe seguirse ese procedimiento alternativamente y ya lo recomiendo porque lo he hecho cuando se trabaja con concretos de alta resistencia me refiero a concretos de más de 40 megapascales lo mejor es ir directo al uso de yesos de alta resistencia que son los yesos de alta resistencia son yesos diferentes a los que normalmente se usan en la construcción que tienen como característica principal que requieren una baja relación agua y eso y te dan un tiempo de manejabilidad suficiente para garantizar alta resistencia en poco tiempo también deteniéndonos en el procedimiento de refrentado de heridos no es suficiente únicamente llevar a cabo este procedimiento se debe verificar después de ese refrentado si efectivamente se están cumpliendo los requisitos de planitud de las caras y perpendicularidad de las de las caras y créanme que es necesario hacer esa verificación porque no es posible garantizar que por el simplemente por el simple hecho de haber refrentado ya tus tu especimen de concreto va a cumplir con esos requisitos de verificarse y si no cumple repetirse eliminar la capa de mortero de azufre y nuevamente repetirla hasta que cumpla con los requisitos de la norma adicionalmente debe verificarse de que no quede hueco o aire entre la capa de capping o de refrentado y el especimen de concreto como se verifica con cualquier objeto metálico simplemente das unos golpes firmes no a destruir la capa porque si lo das muy duro vas a reventar el mortero de yeso se dan unos golpes y se verifica de que no se escuche un sonido hueco la norma de ensayo de refrentado adherido nos indica que hagamos este procedimiento solo después de cumplir esos pasos ahí sí debemos proceder a hacer el ensayo de compresión de los núcleos de concretos pero ojo a la edad indicada y cumpliendo con el procedimiento de acondicionamiento de humedad de núcleos sobre el cual ya hablé en este otro vídeo una vez surtimos los pasos anteriores ya podemos ir a la máquina de ensayo a llevar a cabo el procedimiento de compresión pero hay que verificar también unas condiciones y son cuáles posiblemente una de las variables más importantes del ensayo de compresión de especímenes cilíndricos de concreto y es la velocidad de carga a la cual se va a llevar a cabo ese ensayo la velocidad de carga estándar para este procedimiento es de 0.25 megapascales por segundo que significa significa que no es realmente una velocidad de carga es una velocidad de esfuerzo ojo con eso porque porque la unidad de megapascales una unidad de esfuerzo que nos indica en la carga por unidad de área por tanto esa velocidad de carga o esa velocidad de esfuerzo se debe establecer o se debe indicar en la máquina de ensayo de acuerdo con el diámetro del especímenes porque hay que tener cuidado con eso porque algunas máquinas de ensayo tienen como opción ingresar la velocidad de carga en unidades de newtons por minuto newtons por segundo pero ojo eso es carga y la norma nos indica es unidad de esfuerzo por unidad de segundo por tanto debe hacerse la conversión o verificación de que esa velocidad de carga cumpla con la velocidad de esfuerzo que nos indica la norma de ensayo posterior a ubicar el espécimen en la máquina de ensayo ya viene la hora de la venta ahora sí vamos a saber cuál resistencia tiene ese elemento de acuerdo con esos núcleos que obtuvimos pero ojo pero ojo ese ensayo de resistencia no debe hacerse sobre un único especímen a menos que el diseñador o la autoridad competente así lo indique deben ensayarse por lo menos tres especímenes de concreto llegados a este punto ya podemos llevar a cabo el ensayo como tal de compresión de nuestros núcleos de concreto una vez se ensaya la muestra de núcleos de concreto que de acuerdo con la ACI 318 deben ser tres especímenes de concreto de esa mezcla en cuestión podemos pasar ahora a la interpretación de los resultados que obtengamos producto de ese ensayo te invito a que revises antes este vídeo que te indica qué hacer cuando se obtienen resultados bajos de resistencia del concreto porque antes de ordenar y ejecutar ensayos de núcleos de concreto debe hacerse unas verificaciones y en lo posible algunos pasos previos antes de estar seguros de que se debe ejecutar la obtención de núcleos de concreto asumiendo que estos pasos ya se suplieron una vez obtenemos los resultados la norma de ACI 318 nos indica que esos elementos de concreto que estamos estudiando mediante el ensayo de compresión de núcleos de concreto cumplen con la resistencia mínima si esta muestra de concreto alcanza un promedio que es superior al 85% de F'C pero ningún especímen de esa muestra que debe ser de mínimo tres especímenes de concreto alcanza o es inferior al 75% de F'C llegados a este punto ya conocemos los procedimientos y requisitos previos antes de llevar a cabo el ensayo de compresión de especímenes cilíndricos de concreto asimismo ya sabemos cómo interpretar los resultados de tal manera que podamos validar o no si unos elementos estructurales cumplen o no con los requisitos de resistencia de acuerdo con la STM C42 y a la ACI 318 te invito a suscribirte a mi canal y a darle like si este video te gustó hasta pronto